Ya música en la universidad, cuando terminé el colegio, hasta que después me agarró el bichito por el teatro musical. Y dije, qué mejor que mezclar el teatro con la música y el baile. Lo descubrí y no lo dejé jamás. Me gusta tener ese lado actoral porque siento que complementa al artista que soy. Para mí es muy importante ser una artista completa. Después de estar haciendo mucho teatro y teatro musical, decidí por fin sacar mi libro en el cual tenía todas mis canciones que había compuesto alguna vez. Por fin las desempolvé y empecé con mi productor, que es mi novio desde hace ya cinco años, a ponerle con todo a mi proyecto ya musical. Un proyecto personal ya como Daniela Ramírez. Cada canción que he ido sacando yo quería meterle este lado actoral. Entonces decidí hacer videoclips. Para cada una de esas canciones. Incluso una que desarrollé durante la cuarentena, en la cual estaba completamente encerrada. Tuve que aprender esta maravilla que hacen ustedes con el tripo de la cámara. Para mí fue todo un reto porque yo no tenía conocimiento de el ángulo, las tomas y todo eso. Entonces pude hacer un pequeño videoclip en casa de cuarentena. Yo creo que del canto, la actuación, no es que, digamos, si uno se esfuerza y saca con todo estos proyectos que tiene, uno va a ser feliz y sí va a vivir de eso. Y hoy vengo a demostrar que sí se puede vivir de la música. Recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor. Recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor. No llores por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré, soñando en regresar. Recuérdame, aunque tenga que emigrar. Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará. Hasta que en mis brazos estés, recuérdame. Recuérdame, aunque tenga que emigrar. Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará. Hasta que en mis brazos estés, recuérdame. Recuérdame. Muy bonita, una voz que si se trabaja por el camino y de la manera correcta, va a llegar a hacer cosas demasiado impresionantes como las que acabas de hacer ahora. Me he disfrutado lo que has hecho. Sin embargo, sentí, y creo que la maestra no me va a dejar mentir, en la parte de los graves, perder la intención, a diferencia de los agudos que tienes. Siento que el registro debemos de haberlo contido de manera diferente, pero de eso se tratan las cosas cuando uno se arriesga. Y creo que el simple hecho de que estés ahí parada, frente a nosotros, te hace una gran pena. Estoy feliz de haber conocido a mi tocayo. ¡Gracias!